Yo he visto el dolor acercarse a mí, causanme heridas, golpearme en sí Esta llegué a preguntar, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación He estado de puristas, de tu compasión Y aprendí, que en la vida todo tiene sentido Y descubrí, que todo obra para bien Y que al final será, mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito, y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra fue mi amor Y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre mí Yo he estado entrelazada en la pared Rodeada de soños, sin saber qué hacer Pidiéndome aquí, tu intervención A veces me hablaste en un ayer, y lo que un silencio es todo esconde Qué interesante, tu forma de responder Y aprendí, que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú, que todo tiene una razón Y que al final será, mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito, y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has quejado, me estás a mí confiando sobre ti Y que al final será, mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que verlo Es parte de un pronóstico Y todo es alta Siempre estamos aquí Tu palabra lo has fallado Y nunca me has dejado El santo amigo que andas sobre ti Sobre ti